A esta hora de la tarde saludamos al gerente de la Terminal de Transportes de Santiago de Cali, mi terminal, doctor Ivanov Roussi. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen. Bueno, muy buena noticia. Se está registrando por estos días en la Terminal de Transportes, mi terminal, y empecemos con una que nos tiene muy orgullosos. Y está relacionada con el acto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados que le hizo un reconocimiento a mi terminal. ¿De qué se trata, doctor? Sí, pues básicamente hace un par de días nos entregaron un reconocimiento, digamos inesperado, no avisado. Por eso, por el apoyo que le hemos venido dando a los migrantes, a los refugiados, especialmente a la población venezolana, en su momento a la población haitiana, cuando se presentó la ola de inmigración de haitianos en Cali. Pues ellos consideraron que se hizo una buena labor, que se les dio respaldo, que se les dio apoyo, y pues debido a eso nos entregaron un reconocimiento, que en realidad es un reconocimiento a la empresa, a la ciudad, por todo lo desempeñado. ¿Desde cuándo empezó ese acompañamiento a los refugiados? Pues yo llevo ya casi dos años al frente de la gerencia del terminal de Cali, y fue una de las cosas que quisimos hacer desde el comienzo, como darle apoyo al tema de migrantes, digamos que no se le venía dando un tratamiento, pues indicado según ellos. Entonces decidimos prestar todo el apoyo necesario, habilitamos un espacio que ellos, que le entregamos en como dato a varias organizaciones internacionales, a la OIM, a ACNUR, a varias entidades, y bueno, hemos como tratado de ponerle como sello al tema, creemos que a todos los migrantes, independientemente de su nacionalidad, se les debe tratar bien, se les debe tratar de forma humana, y pues eso es lo que hemos tratado de hacer. Más o menos, ¿a cuántas personas han apoyado ustedes? Difícil, difícil decírtelo. Esa cifra sí la tienen ellos directamente, las organizaciones internacionales, pero son decenas, pueden ser casi cientos de personas al día. ¿Este acompañamiento a los refugiados continúa o tiene un límite? No, está permanente, nosotros les entregamos en como dato un espacio a ellos, ellos lo adecuaron, una infraestructura de hecho muy bonita, donde se les presta apoyo psicosocial, se les da acompañamiento, se les da una especie de acompañamiento humanitario en las situaciones más difíciles, y la idea es que es un apoyo constante, van a estar ahí, ojalá indefinidamente, por lo menos mientras se presente este pico de situación de migración o eventos masivos de migración o de refugiados. Estas personas regularmente, cuando llegan a mi terminal, ¿ellos hacia dónde se dirigen? ¿Cuánto tiempo se quedan allí? ¿Qué ha sido lo más difícil en estos dos años de acompañamiento a los refugiados? Pues lo más difícil en realidad, pensamos que había sido el inicio de la pandemia, que fue duro, que fue complejo, en el cual no se permitía el movimiento de personas, las cuarentenas iniciales fueron muy difíciles porque había gente que llegaba a la ciudad de paso y la cogía en la ciudad una cuarentena, entonces que nadie puede viajar ocho días, quince días, ahí hubo unas dificultades, pero creo que incluso más que eso, la situación difícil fue el paro, en el paro fue extremadamente catastrófico para nosotros. Hubo gente que debido al acordonamiento o al bloqueo de las vías, a las salidas y a las entradas de la ciudad, no pudo salir, entonces hubo gente que terminó viviendo en el terminal tres semanas, un poco más, eso fue complejísimo, complejísimo, la gente durmiendo en el suelo, tuvimos un niño durmiendo en el suelo dos, tres semanas, no podemos decir que pasando hambre, pero sí comiendo regular, muy regular, gracias al apoyo de estas organizaciones, no se presentó que tuvieran que aguantar hambre, pero fue una situación bien compleja del paro. Estamos hablando con el doctor Ivanov Rusi, gerente de mi terminal de transportes, quien recibe una condecoración especial por parte del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Doctor, en este momento, ¿cuántos refugios hay en mi terminal de transportes o no hay? No, en este momento no tenemos, digamos, permanente. Sí vemos todavía un flujo constante de población, de migrantes, su gran mayoría son venezolanos, que están de paso, muchos llegan a Cali con ganas de seguir hacia el sur del país, hacia Ipiales, hacia Ecuador y hacia todos los países del sur del continente, y en el sentido contrario también los vemos, sentimos que de pronto han estado trabajando en varios de estos países y van de regreso para Venezuela, van de viaje, de visita a Venezuela, pues pasan por Cali. Entonces, diariamente se ve un flujo permanente, alto de población venezolana, ese sería, digamos, el flujo constante. No es que estén, digamos, asentados aquí en el terminal o no, están muy de paso. Y se ve algo de población ecuatoriana, peruana, algunos chilenos, algunos argentinos. Doctor Ivano Brusi, hace pocos días hubo casi que problemas internos entre hinchas del Deportivo Cali que ingresaron al terminal de transportes para buscar pelea con hinchas del Deportivo Independiente de Medellín. ¿Qué pasó allí y qué soluciones se le está dando para que nos volvamos a presentar? Sí, pues fue una noche, la noche del jueves, del miércoles pasado. Llegaron unos hinchas del Deportivo Cali en motos, buscando a unos hinchas del Deportivo Medellín que habían llegado a la ciudad. Pues fue una situación complejísima, muy compleja, pues porque llegaron en motos, en contravía, casi que ingresan a la instalación después del terminal y eso se armó un alboroto ese día. Creemos que es muy complejo, creemos que este tema de las barras bravas es dificilísimo. No es mucho lo que podemos hacer por resolverlo de manera permanente. Sí, lo que se hizo fue un poco actuar preventivamente. Entonces, obtuve el acompañamiento de la Policía Nacional, del ESMAD de la Policía, que estuvo estacionado varios días en la terminal, tratando de brindarle seguridad a nuestros viajeros, que finalmente lo que quieren es viajar y no estar sometidos a situaciones de estas tamalucas. Pero bueno, por fortuna no pasó a mayores. ¿La terminal está abierta también de noche, doctor? ¿Las 24 horas? Sí, las 24 horas. No paramos nunca, los 365 días del año. Doctor, a propósito de mi terminal de transportes, ¿cómo va la modernización de estas modernas instalaciones? También venimos trabajando mucho al tema de la modernización, de la infraestructura y de los procesos. Yo creo que el ejemplo más visible que tenemos del trabajo que se ha venido haciendo es el túnel. El túnel todo el mundo lo conoció, casi todo el mundo. Yo creo que casi todo el mundo en Cali y en el Valle haya tenido que ver con el túnel, definitivamente. Durante 50 años casi no se le hizo nada, ese túnel se fue deteriorando con el tiempo. Nosotros decidimos intervenirlo, decidimos ponerlo muy bonito o en la medida de las posibilidades, ponerlo bien chévere y a la gente le ha gustado. Creo que lo han visto, le ha gustado a las personas. Nos hacen falta detallitos, cositas obviamente por arreglarle, pero antes la gente pasaba la carrera por mi túnel lo más rápido que podía. Ya hoy me dicen que están parando a tomarse selfies. Entonces ahí hay un cambio importante. ¿Y el proceso de modernización, de adecuación de instalaciones continúa o por ahora queda allí quietico? No, continúa. Continúa tanto del túnel como de todas las instalaciones. Estamos permanentemente invirtiendo. Nosotros creemos que tenemos que tener responsabilidad social con la ciudad, con el departamento y estamos tratando de permanentemente adecuar y hacer cosas en beneficio siempre de los usuarios. Siempre pensamos, bueno, ¿qué necesitan los usuarios? ¿Cómo le mejoramos? ¿Cómo hacemos que se sientan mucho mejor? Bueno, el túnel se construyó hace 50 años. ¿Así las cosas fue simultánea con la construcción de la terminal de transporte, de las instalaciones o fue posterior? Yo creo que es por la misma época. Yo estoy buscando todavía un historiador en Cali que me eche bien el cuento. Pero debe ser muy por la misma época. A mí me dicen que de pronto un poquito antes el túnel parece ser que servía un poco al ferrocarril. Estoy ahí tratando de identificar exactamente cuál fue el momento. Si alguien sabe que me haga llegar la historia del túnel. Así será. A través de este medio, esa información le llegará. Doctor Ivano Brusi, gerente de mi terminal de transportes. Estamos a pocos días para la Semana Santa, la Semana Mayor. ¿Cómo van los preparativos? Bien, bien, nosotros pues digamos que ya le tenemos como cogido el tiro como sector al tema. Las empresas saben que incrementan su capacidad operativa, sus funcionarios. Nosotros igualmente también incrementamos la seguridad privada, nuestros auxiliares operativos. Entonces creemos que bien, esperamos que sea una fecha tranquila, que la gente pueda viajar y que no haya mayores dificultades. ¿Regularmente cuántas empresas están listas para esa temporada? ¿Cuántas personas se movilizan? En Cali o desde Cali se operan 53 empresas transportadoras. Están llegando a 100 destinos directos en todo el país. Y más o menos por día en Semana Santa pueden estar entre 35.000, 40.000 personas que viajan al día. Desde Cali. ¿Y cuántas llegan? Una cifra más o menos parecida. 30.000, por esos lados están los viajeros que llegan. ¿Y los destinos, doctor, desde Santiago de Cali? Son más de 100 los que atendemos directamente. Pero digamos que donde más viaja la gente, uno ve que viajan mucho Medellín, Bogotá, Eje Cafetero, Popayán, Pasto, esos serían los principales. Digamos, fuera del departamento. Y los internos se ven mucho movimiento hacia las ciudades intermedias. Lo que es Jamundí, Palmira, Buenaventura, Turuá, Buga y Cartago. Esos serían como los principales. Doctor, ya para finalizar, siempre, siempre se habla de una, de una como una terminal piloto, no sé cómo llamarle, al sur de la ciudad. ¿Esa idea en qué va? Sí, le cuento que es un tema que queremos revivir. Incluso por ahí estoy pendiente de una cita con el señor alcalde. También voy a buscar a la gobernadora a ver cómo podemos sacar el tema adelante. Ya lo tenemos por lo menos muy visualizado. Yo sí creo que hay que crear una infraestructura pequeñita al sur de la ciudad, una pequeña terminal de paso donde la gente pueda llegar, comprar su tiqueta en el sur y abordar su destino. Yo creo que es relativamente fácil de hacer. Vamos a ver si logramos tener el apoyo de todas las entidades. Ya internamente como empresa hemos destinado unos recursos. Tenemos la viabilidad interna para hacerlo. Entonces, vamos a ver si logramos articular todos los esfuerzos que hay que hacer. Es decir que la idea sigue viva y ustedes esperan a su administración sacarla adelante. Sí, sí. Por lo menos a mí me parece que hay que hacerlo. Es un esfuerzo que tenemos que hacer y vamos a trabajarle a ver si logramos sacarlo adelante. Doctor, ¿proyectos para el segundo semestre del presente año? No, básicamente seguir el tema de modernización de la infraestructura. Yo creo que ahí van a ser los avances o las inversiones importantes. Estamos haciendo muchos temas que a veces no se ven, pero que son importantísimos. Por ejemplo, todo un tema del cableado eléctrico se modernizó al interior de la instalación. Eso no se ve, pero es relevante. Un cableado que tenía casi 50 años, entonces generaba de pronto riesgos de incendio, riesgos de cosas. Todo ese cableado interno se cambió. Estamos ya casi al 100% en luminarias LED. Nos falta solamente una seccióncita del terminal. Pero eso, estamos en miras a siempre modernizar absolutamente todo. Doctor Ivano Brussi, gerente de la terminal de transportes, mi terminal. Muy amable, muchos éxitos. Si desea agregar algo, lo escuchamos. Oscar, no, muchas gracias a ustedes por su espacio, por todo. Nada, saludar a la gente y especialmente yo creo que pedirle a la gente que considere siempre el terminal un espacio suyo, propio. Que nos ayuden a cuidarlo, que nos ayuden a mantenerlo limpio y seguro. Creo que eso sería la principal petición. De resto, nada, un saludo para todos. No, y para agregar algo, y que la gente aborde el bus dentro de la terminal de transportes. Por supuesto, por supuesto. Que no se arriesguen a coger vehículos por ahí piratas en la calle. Todos los días nos llegan decenas, de decenas de historias de gente que la roban, que la atracan, que le va mal, que tienen sus cacharros en los vehículos piratas sin necesidad. Así es. Doctor Ivano Brussi, gerente de mi terminal de transporte, muy amable, muchos éxitos. Amigos y amigas, no se retiren. En segundo volvemos con más En Debates.